Y aquí hay 10 ocasiones en las que Van P.D. mostró su amor por BTS a lo largo de los años. Todo el mundo sabe que Van P.D. ha estado ahí para BTS desde el principio. A través de los altibajos del grupo, tanto él como los chicos han forjado junto su propio camino en la industria. Si bien Van P.D. ha renunciado como CEO de HYBE, no se puede negar que seguirá siendo gran parte de la fundación de la compañía y seguirá cuidando a los chicos que ha creado. Entonces recordemos 10 de las veces más icónicas en las que Van P.D. ha mostrado su apoyo por BTS a lo largo de los años. 1. Cuando creía en ellos desde antes del debut. En 2018, BTS ganó el título del Artista del Año en los MAMA. Cuando subieron al escenario para recibir su premio, RM expresó su gratitud por Van P.D. al compartir la historia de cómo les había dicho a los chicos que creía que tenían el potencial para ganar el gran premio incluso antes de su debut en 2014. 2. Cuando escribió esta carta. Un mes antes del tercer aniversario de BTS, Van P.D. le dio a BTS una carta muy sentida, detallando lo lejos que ha llegado y cómo espera mirarlos a los ojos en tres años y agradecerles por mantenerse a su lado y permitirle soñar. 3. Cuando compró merchandising en su concierto. Los ARMYs se sorprendieron cuando Van P.D. apareció en un concierto de BTS y actuó como un fan normal en lugar del CEO de la compañía. Incluso esperó en la fila con todos los demás para comprar merchandising y se tomó selfies con la gente. 4. Cuando celebró esta reunión. Durante parte del BTS Burn The Stage The Movie, este encuentro de Van P.D. y BTS después de ganar un premio de Billboard se volvió viral porque mostró cuánto le importaba la felicidad del grupo y su amor por la música. 5. Cuando celebró el éxito de la cartelera de Dynamite. Cuando Van P.D. recibió una llamada telefónica de BTS después de que Dynamite fuera el número uno en la lista de Billboard durante dos semanas, se emocionó mucho e incluso comenzó a llorar de alegría. 6. Cuando se subió al escenario en los 2018 Seoul Music Awards. Van P.D. ganó el premio al productor del año en los 2018 Seoul Music Awards e incluso hizo que BTS se subiera al escenario con él para aceptar el honor. Mientras se acercaba al micrófono, lloró y los miró con orgullo. 7. Cuando contó la historia de cómo se conocieron. Durante una entrevista en el programa de Good Inside de KBS, Van P.D. comenzó su conferencia contando la historia de cómo conoció a BTS y tenía grandes esperanzas en ellos porque los siete miembros tenían sus propias habilidades y talentos únicos. 8. Cuando fue a Londres por ellos. Una parte del documental de Break the Silence mostró que Van P.D. viajó hasta Londres, Inglaterra, para verlos actuar en el estadio de Wembley. 9. Cuando escuchó sus preocupaciones en el episodio 4 de Rookie King Channel Bangtan, BTS se subió a una plataforma e hizo confesiones a los miembros de su personal, la mayoría de las cuales estaban dirigidas al propio Van P.D. Sin embargo, la atmósfera ligera y la naturaleza bromista del todo del asunto dejaron en claro que BTS y Van P.D. son extremadamente cercanos. 10. Cuando hizo un desembalaje de un álbum. Van P.D. usa un unboxing de varias partes del álbum Love Yourself Dear de BTS con P.D.O.G., uno de los productores del grupo. A los ARMY les encanta cómo revisaba lentamente todo su contenido, incluso riéndose felizmente para sí mismo aquí y allá a lo largo del video. ¿Cuál es tu momento favorito de Van P.D. y BTS?